Hace años que las calles acá son un desastre, no se pueden transitar debido a falta de mantenimiento y cuando mantienen, hacen una zanja que las calles cada vez más bajan. Acá, por ejemplo, las calles cada vez tienen más inclinación porque cada vez que pasa la máquina, no sé si no lo saben hacer o no queda bien. Y bueno, si ustedes ven cómo están ahora las calles acá, no se pueden transitar. Ahí enfrente de la escuela hay una laguna que los chicos salen y caen en la laguna. Y bueno, acá los destrozos de los autos, zanjas que se rompen los autos directamente, no se puede transitar. El tema sería que arreglaron la calle, que pasaron la máquina, pero que a su vez la firmaran con arena, con ripio, con algún material que la comprima un poco más. Vos fíjate cómo está la calle ahora, pero esto cuando llueve es un desastre acá. Se sale, pero mal, se sale mal con el vehículo de acá. Hay gente que no puede entrar a los garajes con el auto, no puede, no puede. ¿Qué pasa con taxis, remises, colectivos? Iji, a veces vienen, a veces no vienen, seguro. La vez pasada pasaban los colectivos por acá, las casas temblaban, que era un desastre como estaba todo.